PISUERGA Hola amigos, ¿qué tal estáis? Esta es la tercera crecida del PISUERGA en este año 2016. Saludos de Miguel del Alamu. Me he autoerigido en el cronista de las crecidas del río PISUERGA. Hoy quería haber hecho un vídeo diferente, hoy quería haber hecho un vídeo espectacular desde dentro del río, con un buen traje de buzo, sumergirme en las profundidades de nuestro querido PISUERGA. Pero no ha podido ser. El traje de buzo que tengo estaba picado, entra agua. Y claro, es un traje que me regaló un amigo que heredó a su vez de un descendiente de Julio Verne. Y entre los zapatos de plomo que se te llena de agua si está picado y la corriente, pues he preferido no tener que llamar a los auxilios especiales, a los bomberos y a los rescatadores para que me sacaran. De modo que, bueno, pues vamos a hacer otro vídeo muy breve de lo que es la tercera crecida del PISUERGA. Más o menos, acordaros de este sitio, y probablemente el río haya llegado aproximadamente, estoy viendo una línea, y haya llegado esta noche, y quizás haya bajado justo ahí. Ahí hay una marca, sí coincide con la subida del río de hace un mes, y bueno, como os decía, vamos a echar un breve vistazo y rápidamente. Las tenerías. Ayer había algo más de agua, ayer no se veía el borde de piedra, y se ve claramente hasta dónde llegaba más o menos ayer a nivel. Ha bajado algo el río con respecto a ayer. Se ve perfectamente hasta dónde ha llegado el agua ayer, esos tres escalones de abajo. Ayer estaban bajo el agua y hoy ya han salido a la superficie. Ayer el agua llegaba justo a la zanadura, al candado, aproximadamente unos 30-35 centímetros más arriba de donde está ahora. Justo en este espacio que estamos viendo ahora, que es ahora una cancha de deportes, justo aquí había unas piscinas, dos piscinas, la piscina Samoa y la piscina deportiva. Este espacio es el que corresponde exactamente al lugar en el que estaba la piscina deportiva y estaba junto a la playa. Os invito a que veáis un vídeo que Enrique Amigo, miembro de la asociación Amigos del Pisuerga, ha subido en el grupo Amigos del Pisuerga de Facebook. En el vais a poder ver esta playa que ahora está vacía, porque claro, es invierno, pero la podéis ver llena, llena, llena de gente, tanta gente como podría estar la gente en la playa de Benidorm. Lo que vais a ver a continuación es un mini trailer aperitivo de las imágenes que el doctor Nemesio Montero realizó en el año 65. Yo os recomiendo que además de ver las imágenes de la playa del Pisuerga y de las piscinas, veáis los cuatro capítulos y veáis cómo era Valladolid en el año 1965. Las imágenes que yo he puesto no son de calidad, están tomadas directamente enfocando la cámara a la pantalla del ordenador, pero las que podéis ver en YouTube son de mejor calidad. Tanto si ya tienes unos cuantos años y te puedes servir como recuerdo, como si eres joven, te va a sorprender tanto como te va a gustar. Justo ahí estaba un ingenio para subir agua a las huertas del rey, que ya os he comentado en otro vídeo y que estaban situadas justo aquí, donde estáis viendo. Ya os hablé de ello en otro vídeo y os expliqué que queda de ello esa tapia que vemos a continuación. Ahora se ve solamente esa piedra de las antiguas aceñas, pero en uno de los vídeos que os he comentado del doctor Nemesio Montero, se ve como en el año 65 todavía quedaban unas cuantas piedras que se podían ver. A continuación vais a poder ver una foto que he podido conseguir, en la que se ve como la crecida del año 62 llegaba el agua justo hasta arriba del puente. Los arcos no se llegan a ver. Y bueno, nada más amigos. Saludar a Edric y amigo, saludar a Luis Ángel Largo, ha sido un placer y hasta pronto. Que tengáis buen día.